Vamos a hablar, repito, de lo que es la bolsa de trabajo en la Municipalidad de Asunción. ¿Por qué tantos funcionarios? Hablaba inicialmente de que hay cerca de 40 empleados haciendo el cálculo por cada concejal. Me parece un monto realmente sumamente alto, Enrique. Sí, así es. Y esto fue lo que presentamos ayer en AAM, pero realmente este trabajo habíamos comenzado acá en la jornada. Cuando habíamos comenzado a hablar del tema, Luis me dijo que quería saber cuánto se cobraba. Estuvimos viendo un poco. Entonces, digamos, tenemos que cumplir, traer acá obviamente donde nació todo esto. La Municipalidad de Asunción a bolsa de trabajo. Los datos de septiembre, vos sabés que no se publicaban, Pati, en la página web de la Junta. Ya se había cumplido con el plazo. Cuando vos decís los datos de septiembre, estamos hablando de los salarios, los diarios, todo eso. Exactamente, la planilla. ¿Por qué? Porque, digamos, la obligación de presentar, después de pasados los 15 días hábiles del mes que terminó. O sea, pasados los primeros 15 días hábiles de octubre, tenían que publicar los datos de septiembre. Claro. No lo hacían, no lo hacían, no lo hacían. Empezamos a meter solicitudes para empezar a presionar. Finalmente se presenta, y ahí entendimos por qué nos estaba presentando. Hicimos un poco el cálculo de todo. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. La siguiente placa. Números que asustan. Es cortito. Terrible. Porque yo solamente así de pasada llegaba. Fíjate. Municipalidad Asunción. La Junta tiene 1.330 funcionarios en total. No varió casi nada con respecto al mes anterior. El mes anterior, ¿te acuerdas que era 1.330? A ver, el mismo número. El Ejecutivo Municipal tiene 7.098 funcionarios en total. Lo que hace a 8.428 funcionarios en todo ese edificio, en toda la Municipalidad Asunción. Bueno, el desafío era ver cuánto se estaba gastando en salario. Y fue lo que hicimos en la siguiente placa, por favor. Fíjense. Al final de enero de este año, haciendo un cálculo más, había 1.243 funcionarios en la Junta. Es decir, en 8 meses, o sea, entre el cierre de enero y el cierre de septiembre, sumaron a 87 funcionarios. Era como 10 por mes, más o menos. Claro, aumentó, fíjate. 11 nuevos funcionarios por mes. O sea, aumentó inclusive el informe que habíamos hecho el mes anterior. 11 nuevos por mes. Es una empresa gigante que va creciendo a razón de 11 funcionarios nuevos por cada mes. Sí, es mucho. A ver, la siguiente placa. Y acá es donde entramos en esto. En la Junta hay en promedio 54 funcionarios por cada concejal. Esto es un promedio. Algunos se enojaron. Saltó Bullermini. ¿Cómo se llama el de Patriaquería? Sebastián Villarejo también saltó. Dijo, no, espérez. ¿Cuántos tienen ellos, por ejemplo? Están generalizando. Yo tengo 5, dijo uno. El otro dijo yo, yo tengo 6. Pero esto es un promedio. Claro. 54 por cada concejal haciendo ese promedio. Y si llevamos a toda la municipalidad por habitante Asunción, hay un funcionario por cada 62 habitantes de toda la ciudad. O sea, que un funcionario puede limpiar mi cuadra solito, por ejemplo. Claro, exactamente. Y después calificamos cómo se lo dice. Y todo el mundo va a tener la cuadra limpia, si es así. Increíble, así mismo es, así mismo. Bueno, a ver el siguiente. Acá vamos de esto. Total de salarios. Total de salarios. Sumando todo, todo, todo. 36.733.212.727 guaraníes. El salario total en toda la institución. O sea, cada mes se paga 6.619.000 dólares. Sí, exactamente. En dólares es 6.619.000 dólares solamente en salario. Solamente en el mes de septiembre este cálculo es. Esto ya ha sumado, viste que es funcionario de la intendencia y funcionarios de la junta. Estás todo sumado ya. Estás apuntando los 8.000 y pico que vimos recién, contando nombrados, jornaleros, contratados, todos. En el mes de septiembre, haciendo, digamos, bien justos con el término, sin sacarnos nada. En septiembre la municipalidad gastó 6.619.000 dólares solamente en remuneraciones, solamente en salario. Es increíble. Jugamos un poco con lo que fue la teletón de Antayer, la que terminó Antayer. Fíjate, la meta para todo un año de teletón era la mitad de los salarios de la municipalidad. 15.000, menos de la mitad creo. Con un mes de esto, con un mes de salario de la municipalidad, tenés dos años de teletón. Y hacíamos con un año de salario solamente tenés 25 años de teletón. Imagínate lo que es. Realmente es un despilfarro que solo inclusive fuimos... Y varios de esos funcionarios, Enrique, de hecho, que estaban haciendo campaña política en horario laboral. Exactamente. Fuimos solo a la oficina y le encontramos, sí, acá funciona la comisión de no sé qué cosa. Y había una persona. Y vos que soy, yo soy la jefa. Y el resto, yo lo más impiego de la comisión, decía. Había uno en una oficina, dos en otra oficina. ¿Dónde estaban los 1.330 en ese horario? La gran pregunta.